Puro de mendi o porquería mi hermano, yo vengo a ver que usted ya cambió de tema de conversación, y van a ver una de tantas loqueras mi hermano, usted ahora es una de puras, de puras cochinadas como dice el rey de la calceta. ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer, eh? ¿Qué te lo escucha, mendi, güey? Yo no, yo no, a ver, hermano. Aquí está mi hermano, 7-3. ¿Está bien de Culiacán? Sí, aquí está bien, no se preocupe. Estamos a la escucha. Para cualquier 5 informativo. Es Antonio, en la unidad 1014, en el espacio de fronteras de Joaquín Santana, que pone delegaciones donde él le da la gana. Y si se portan mal, les va a bajar en una semana. Ok, bueno. ¿Te acuerdas que ahora hay un espacio fantástico y protección civil con las filas maridas? No ayudan en la casa ni por el pinche gasto, y ahora van a ayudar a otra gente. No se trata de ayudarme, hermano. Se trata de ver cuando hay un volcán a ver que ese pilote, si se les cae en la cartera, si se les pierde el reloj, los anillos, las cadenas. ¿Así lo hacías tú? Sí, con eso el otro día hacía su casa y tenía lleno de crucetas y gatos y extras ahí. ¿Se me hace caer? ¿Cuál es tu viejo, hermano? Ah, ¿y dónde pueden entrar en la cruceta? No, hermano, el hecho de la cruceta. Ah, bueno. ¡Feliz! ¡Feliz, feliz, feliz! ¡Como es el negro! ¡Feliz, feliz, feliz, feliz! ¡Feliz, feliz, 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 feliz! ¡Feliz, feliz, feliz, feliz! ¿Cuánto he visto cuando te hagan el negro? Que te repite como yo hago tus palabras. ¿En quién? ¿El negro? No, no me la mueves. ¿Ese es el pellejo, Ale? Eh, no, mi hermano. Ay, no. ¿Qué dice el gozillito, mi hermano? Que no hay una de su casa. Pero eso sí que el requeo fue a tener una buena de gatos y crucetas ahí en la venda. ¿Qué? ¿No? No, mi hermano, la gente corriente. ¿A poco? No, acá ve. ¿Anda, Ale, los gatos y crucetas? Es que yo creo que ahora tengo en protección civil, pues. Ahora tengo en protección civil, pues. Dice el gozillero que no me hacen por ayudar, no me vienen a su casa, dice. Y yo digo yo que no, que se trata que cuando hay accidentes, la gente queda inconsciente, pues. Y luego no, se van sobre las cadenas, los anillos, se van sobre los gatos, las crucetas. ¡Pelotealos, pelotealos! ¡No, Ale! ¿Está muy desierto? Con razón. Dice el gozillito que le puso a su casa y que tienen alguno de gatos y crucetas que ya me lo tomé en pandemia. ¿Qué? ¿Qué? 10-13. Le voy a decir para que se lo que. 10-13. Adelante. Ahora son de protección civil, como ya no le pueden quitar las cuotas a estos par de soldados, mesos. Oye, ¿y a poco si son de protección civil? Si dicen que quieren ayudar a la gente, a mí se me hace que no hagan ni el gasto para la casa. Van a ayudar a otra gente. Antes de llegar a la casa, llegan al escenario. Y con el puchador, usted quiere ver cómo tendrán a la familia. Por bonos víctimas, a ella que voy avanzando. Están la gata, los perros, a ella que voy avanzando. No, 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 pues sí. ¿Qué es lo, mamá? No, pero el centavo anda en una moto y le vas por una sirena amarilla ahí. Eh... Este... No, sí, el científico ya trae una bicicleta con una corneta que hace así. ¡Tatá! No, 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 no. No, no, mi hermano, no menciones eso. ¿Qué? No, 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 no tapa, pero sí está fuerte, anda cerca por aquí, anda cerca de una criba, dice, anda cerca de una criba, le decía a Dios que está haciendo una antena subacuática. Dijo el otro, que tiene un clavo de dos metros encajado en la tierra, dijo, déjame, tengo un clavo encajado en la tierra de dos metros, dijo, ya te imaginarás el clavonón, le dijo a medianoche al otro, y el otro le dijo, ay mi hermano, el martillón me estoy imaginando. Hola, 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 uy, ya me cortó el chorro, me encontré a 113. Espérate, el otro aquí todo lo escucha, cambio. ¿Y la garrocha humana? Aquí está, le tocó descanso. ¿Se acuerda que el otro día estaba usted diciendo que los comentarios kilométricos lo estaban escuchando, mi hermano, quiero decirle? Ah, ya sé yo, pero ¿qué tiene? No, pues dijeron que, que si usted daba los permisos para hacer comentarios más cortos o más largos. Eh, no, pues con el que estaba platicando ahora consigo, tú le voy a dar permiso. ¡Chau! ¡Suscríbete! 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 ¡Ya no los aguanto! ¡No metas ruido, Centauro, por favor! ¡Suscríbete! 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 ¡Maldito sea el que está metiendo portadora! ¡Maldito sea el de la portadora! ¡Y que cuando vaya al baño y se limpie, se traiga todas las almorranas en el papel higiénico! ¡No! ¡Todas las ampollas potallanas de ampollas! ¡En el carro! ¡Eh, Radio Guarache! ¡No, no, no, no! ¡Echo nada! ¡Aquí se hay! ¡Y bien! ¡Carmenos! ¡Me juego en el puesto de Argentina! ¡Me salgo más corriente! ¡No, pues! ¡El Marcelino ya no ganó, mi hermano! ¡Ya ha puesto para ir a regalárselo! ¡Ya ha puesto para ir a llevarle lo que se acaba de ganar Marcelino! ¡Eh, no, no, no! ¡Esto es un concurso para gente inexperta, no para profesionales! ¡Qué bárbaro! ¡Qué bárbaro! ¡Qué bárbaro! ¡Qué bárbaro, mi hermano! ¡El Saludo Correal para la Unidad 10-07 Amistad Sin Fronteras! ¡Es, Radio Guarache. ¡Curre a Jesús del Gran Joe! ¡De Resta! ¡El Rey de Culiacán! ¡Esto es el Saludo Correal para la 10-07! ¡Para la Unidad 10-07 Amistad Sin Fronteras! ¡El Presidente de la Unidad 10-07 Amistad Sin Fronteras! ¡El Presidente de esta agrupación y nuestro Rey Líder! Estoy arrastrado, se escucho eso. ¿Qué dijiste? Ay, no, ya. Muy arrastrado, se escucho eso, con el perdón de la palabra. Ya nomás le faltó una cosa ahí. ¡Y él se arrastra con el abuso corrupto! No, mi hermano, usted sabe que no existe Marcelino. Yo lo voy a decir, bueno, usted se arrastra y yo lo voy a decir para que vea, lo voy a decir. Eso sí es arrastrado, lo voy a decir. En este momento no, porque no tengo pruebas, pero a él le voy a salir un día y hoy le voy a decir, eso sí es arrastrado, lo voy a decir. Nunca lo verán sus ojos ni los escucharán sus oídos. Tengo personalidad propia, no me dejo pelotear ni peloteo a nadie. No, no, yo no, yo no, yo no. Personalidad y criterio único. Eh... El pendiente cayó. No, no, ok. No, problema, yo estoy equivocado, pero... No pienso que sí. Un día nos acercamos ahí. Bueno, hay que algún día tengamos la oportunidad de demostrarle el arma. No, no, no. Tengo la bronca lógica. Por supuesto que va a estar el calor ahora. Sí, un día de estos lo voy a invitar. para que vea donde se hacen juntos de vera, te voy a invitar ay, ay, ¿ya haces el corriente este? ah, ¿me vas a secar tú también a mí? también le da mucha rola, nomás que tiene que ser mérito gracias maldito sea el Marcelino y que todas las antenas que haga le caigan rayos y centellas y que tú te vayas junto con ellas maldito qué bárbaro, mi hermano, qué bárbaro vamos a hablar de otra cosa, el radio de Culiacán es el de 351 para los que hacen radio antes del desayuno ay, bárbaro, si te vayas metiendo en esta secuencia porque en protección civil ahorita no cae nada no digan nada, mi hermano, porque si no estamos siendo grabados por lo menos estamos siendo escuchados usted sabe que hay grabadoras que no nunca paran, nunca paran no, 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 no. se ha escuchado al señor ya de escuchamos ya no he escuchado quieres venga, estoy marcloudo, hermano No me diga eso hermano, me duele, me duele mucho que esto me diga eso, me lo diga a otra gente corriente por favor, cualquier gente que me lo diga me lo diga por favor. Sí, eso es alto que ahora me inviten a la junta, mi hermano, no, 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 no. No, 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 no. Es que siempre tiene que tener de arriba y dice quién es el. ¡Suscríbete al canal! ¡Aunque me quede sabia, pero con esta vez en la vez tengo! ¡Que se vayan todos! ¡Que se vayan todos! ¡Pero me quedo con este par de soldados! ¡Con este par de soldados tengo para defenderme aquí en Cuyacán! ¡Ay, el carrito, madre mía, se grita! ¡Ya ve, pues! ¡Ya ve, hermano! ¡Ay, no! ¡Anda en la grande gracia de los cabritos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Si, Fíjate al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Corre, corre, corre! ¡Con esta vez, atento! ¡A la 10-13! Un saludo mensual por la actualidad 13 Correcente el Chupaderos El Chupaderos, que verbiol le pusieron ese día, hermano Que verbiol le pusieron Qué gracioso Hola, compa, yo soy mi hijo de Santana Ahorita le hablo yo por el estero, le saludo y le saluda, y nos vamos a Tijuana en los mejores restaurantes, a ver si lo van a dejar entrar. Ya veo mi hermano, ya veo a la gente corriendo, le quiso meter cizaño a Santana, y le salió contra tu gente. Va a ser el primero mi hermano, va a ser el primero. Ya no se si, yo era de esos petrofusitos que también lo iré por el estero. Mi hermano, a mi me dijo Santana que cuando yo estoy ahí echando gritos de 95, muchos van y me balconean ahí en el estero con él. Ya no se si, yo se van y le dice, no que ha hecho el porco y ahí ha tirándole lo fácil y si que, y que está tirándole la flana y la magana y si. Es como si yo le haga la migra que allá está el pescadito, güey, está flanomazado, ¿qué es eso? Ay, mi patrón, ¿me marca a mí? ¿Me marca a mí? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso, hermano? Pero, pues, ¿qué es eso, hermano? Bueno, si quiere que este grupo crezca, hay que invitar a todos los perros de la calle, hermano, que pertenezcan aquí en la agrupación. ¿Los perros de la calle? Sí, mi hermano, ¿puedes decir que somos como 100 unidades? No, déjenme decirle que tenemos nuevo ingreso, ¿eh? Tenemos al Cachadeoro, al Rayo Macuín y al Capitán Cabernícola, de acá del lado mío, hermano, unidades que yo estoy aportando aquí en la agrupación. Bueno, no, no, no,тиro justa. Estoy en cuidad que le puedo adelantar a ver, no os dealé en el punto X, pero se me giró a drugar tres, cuatro gresariales, por favor. Ya ve, ya ve. Ay, no, Diosito Santo. A mi modo, mi hermano. A mi modo, yo con ver con quien se junta, pero... En qué se transporta usted. ¿Dónde fue la voz 13? ¿Dónde fue la voz 13? Vamos, adelante, ¿Dónde fue la voz 13? No, nada, nada ¿Cómo? No, nada, nada ¿Dónde fue la voz 13? Vamos a ver que no le escucha, pero pues no hay condiciones. ¿Y es lógicamente de qué? Dice usted que no hay condiciones y le contesta luego lógicamente que qué. Ah, si no hay condiciones lógicamente que no hay las mescones. Pero dejen que lleguen las condiciones y luego luego salen las mescones. Sí, ya ve, pues. Ya ve, mi hermano. Ay, no. Ay, ya ve, ya ve. Ay, no más. Se me hace que sentar ahí. Se me está echando a ver con el radio en la llanta. Hola, mi hermano. Ay, no. Rayo. Rayo, 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 mi hermano. Ay, 4. Vamos a tomar, mi hermano. En el 321 yo voy a arreglar la torreta. Estoy limpiando la torreta, marido, porque vamos a vigilar la costera. No, no. No, no, no. No, no. No, no, no. Sólo en la cdra. Tenemos que retras para para el planeta. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa?